Bueno, y ahora nuevamente aquí en Capilla del Monte con Inés Pereira Montoya. Inés, bienvenida al programa. Gracias. Gracias por tu tiempo, por este espacio, porque bueno, hoy, como en todos, es un día de trabajo, pero han dedicado este espacio para que más gente descubramos muchísimas terapias complementarias y muchas cosas que tienen que ver con esto de enriquecernos, de crecer como seres de luz. Y bueno, y por eso el destino nos ha traído hasta aquí, hasta Capilla del Monte, y hemos tenido la oportunidad de conocerte. Gracias, Inés. Muchas gracias, Marisa, vos a ustedes realmente. Mirá, como vos decís, esto es importante para todos porque es la naturaleza la que nos viene a ayudar. En el caso mío, tuve cáncer hace más de 20 años y cuando me empezaron a dar la terapia convencional, yo sentí que me moría. Entonces dije, no sigo. Rayos, quimio, etc. No sigo. Entonces me dijeron, bueno, bajo su responsabilidad. Sí, bajo mi responsabilidad porque es mi cuerpo. Ahí, causalmente, se me cruzó un homeópata, una psicóloga transpersonal y una terapeuta floral. Con ese combo yo salí adelante muy bien. Me hizo tan bien que yo dije, bueno, esto yo lo tengo que estudiar. Empecé por hacer talleres de terapia floral, el de flores de bach. Pero después se instauró acá en la Argentina, gracias a Dios, una carrera que es privada, pero muy accesible. De ahí salimos como consultores en salud natural. Esto abarca todas las terapias complementarias y alternativas. De las cuales yo uso básicamente la que se conoce en todo el mundo, la terapia floral, sobre todo la de bach. También soy gemoterapeuta, uso esencias especiales como son de aguas de mares y de ríos. Esencias con sonido grabado, que son maravillosas. Y sales de Schoessler. Las sales de Schoessler son alimento para las células rejuvenecedoras. Bueno, primero te quiero agradecer porque realmente no esperaba que me dieras este testimonio y que es tan valioso. Y así lo tomo y lo aprecio porque de verdad seguramente te está viendo mucha gente. Y uno a la hora de pensar en todo lo que es complementario, como el nombre lo dice, a veces quienes hemos tenido un familiar en un estado terminal, a veces se juega con ese, digamos, estado emocional de los seres que los acompañamos y de pronto a veces decimos, bueno, nos quieren sacar la plata. Entramos en esa duda y en esa disyuntiva de si esto va a ser tan bueno como dicen. Y de pronto a veces no optamos por tomar esa opción y bueno, y con las consecuencias y el desenlace que todos conocemos, sabemos que solamente Dios sabe el día que vamos a partir, pero yo siempre digo que si esto nos ayuda a mejorar y hasta el tiempo que nos toque partir de este lugar terrenal, bienvenido sea, ¿no? Yo seguro, que cambia la calidad de vida. Totalmente, y si algo que me impactó en el momento de hacerte la entrevista a vos era que por diferentes lados conozco a muchas personas que se dedican a las terapias florales, como por ejemplo Laurita Mazone, a quien le mando un gran cariño y ella ha hecho descubrir en mí esto de las flores, pero el tema de los sonidos, esto de los sonidos, ¿cómo se incorporan a las flores? Bueno, es una terapia ancestral. Date cuenta que el sonido es prácticamente tan rápido como la luz. Entonces es una terapia que se usa de toda la vida, a veces sin darnos cuenta. Vamos a un concierto y si vos miras desde atrás, toda la gente adopta esta posición, ¿no? Entra en eje, porque te gusta, porque el sonido te envuelve, te llena por dentro y te pone en eje. Y todo vibra, aunque creamos que no. Y nosotros vibramos nuestros órganos, todo, y cuando eso vibra mal, hace ruido interno. Bueno, estas esencias son nada más ni nada menos que las notas musicales grabadas en agua muy pura. Y son, claro, nosotros tenemos aparte siete centros de energía básicos, que son los chakras, desde la base hasta la corona. Básicamente las notas musicales también son siete. Y van desde el do, re, mi, fa, sol, la, si. Abarcan todos nuestros centros de energía. Y lo bueno de esta terapia es que va a apuntalar las partes positivas nuestras. Y entonces cuando uno toma esencias con sonido, enseguida entra en eje. Puede vislumbrar qué está bien y qué está mal para uno mismo primero y después lo demás. Yo acompaño las flores, por ejemplo, con sonido. Porque se acelera la sanación de la persona. La persona empieza a restablecerse más rápido al recibir sonidos. Y hago un estudio, un diagnóstico con el nombre. Cada letra tiene un sonido y se pasa a una nota musical. Y la nota musical a un número. Es numerología musical. De esa forma yo a la persona le hago un diagnóstico de cómo vibra desde que nació con el nombre que le pusieron. Yo soy ocho, por ejemplo. Pero, no, no, tengo que estudiar tu nombre. Ah, ah. El ocho es infinito, es un número maravilloso. Bien. Sí, sí, sí. Pero, claro, en esto es tu nombre. Cada letra tiene un sonido. Entonces, al estudiar el nombre, yo veo cómo vibra la persona en todos sus centros de energía, sus chakras. Y le digo qué le está pasando o qué le puede pasar y qué hay que prevenir. Y después esa persona me cuenta realmente lo que le está pasando y por lo general coincidimos. Sí, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. O sea, a ver, es como si una nota tiene que ver con nuestras emociones también. Claro. ¿Las vibraciones que son las emociones? No, todo vibra, hasta los órganos internos vibran. Lo que sí, todas estas esencias, todas estas terapias, primero van a lo emocional. Sí o sí. A sanar la parte emocional. ¿Por qué? Porque esos avisos emocionales son cuando uno no deja pasar, deja pasar, se alojan en algún órgano. O en todos y hacen eclosión. O el famoso ataque de pánico de ahora que estoy tratando, pero muchísimos casos de gente con ataque de pánico. ¿Qué pasa? El sistema nervioso ya no resiste tanto estrés y nos llama la atención con algo tan fuerte como es que se nos disparen todas las emociones.